Asesinado por 5 sicarios el juez Tulio Manuel Castro Gil Asesinado por 5 sicarios el voto el magistrado Tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco para que nos llamen a paz Cuando hay una guerra así bien berraca nos llaman a paz Él es la única fórmula que yo le doy Ey, Colombia ¿Cocaína? Pablo Escobar Búscate otro referente para definir mi tierra Habla mejor de Macondo y de estas mujeres bellas De los llanos orientales, del cabo de la vela De Aureliano Buendía y su insaciable espera Cien años de soledad pero podría esperar más tiempo Entre mis cordilleras me descubro en sus adentros No tengo la sangre azul mestizo como mis ancestros Que entregaron sus sangres aquí donde pertenezco No me representa un capo que supo exportar Me representan Nairo y Rigo que si saben pedalear Sofía Gómez que sabe nadar sin respirar Y Escalona que hace mucho tiempo nos puso a bailar Me representa el campesino que está en la montaña Que logra unir al pueblo con su siembra y no con balas Aquí la cafeína como Red Bull te da alas Y de tanta sabrosura sientes que te empalagas Me representan los tambores de la mompocina Que hacen bailar a mi abuela mientras está en la cocina Una hora y amarás el clima O pregunta el nena Peckerman que se vino de Argentina No me compares con los que dañaron nuestro nombre Compárame con Patarroyo y su avance enorme Curando la malaria desde el sur al norte No alcanzaría a contarte lo que en mi tierra se esconde Es mi Colombia Y lo tengo que expresar en nuestra gente Con sus ganas de brillar Esa es mi patria Corazón y nada más Gente que lucha Y lo da todo hasta el final Gente que lucha Y lo da todo hasta el final Colombia mi país La vida no la jugamos Esta tierra de pioneros De clase y trabajadora Luchadora, emprendedora y pujante Amante a los cuentos De Rafael Pombo Plasmando sentimientos como Botero en un lienzo Valorando con los años La prudencia del silencio Esta es mi tierra de poetas Como Baudilio Montoya Escribiré mil poesías Ya que él está en la gloria Aquí rugimos fuerte con la fuerza de Falcao Cuando él mete un gol Aquí se vive la emoción La pasión de Mariana Pajón Ganó en BMX y debuta en su nación Como colombiano voy a hablar de corazón Solo lanzo las verdades como Jaime Garzón Aquí nos representa nuestra tierra del café Nuestra música florclórica Y el baile del mapalé Amarillo, azul y rojo El color de la bandera Me lo integro con honor Porque Juane lleva al negro Hablaré yo de Colombia Y me quedo en esta tierra Lo mejor que hay en mi vida Lo canta Andrés Cepeda Yeah Es mi Colombia Y lo tengo que expresar En nuestra gente Con sus ganas de brillar Esta es mi patria Corazón y nada más Gente que lucha Gente que lucha Y lo da todo hasta el final Gente que lucha Y lo da todo hasta el final Esta es mi raza En nuestra gente Es mi Colombia Es mi Colombia Es mi Colombia Y lo tengo que expresar En nuestra gente En nuestra gente Con sus ganas de brillar Esta es mi patria Corazón y nada más Gente que lucha Y lo da todo hasta el final Gente que lucha Y lo da todo hasta el final Colombia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.